El alcalde del distrito de Riguacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, acató la decisión de la Procuradora General Margarita Cabello, quien prorrogó por tres meses más la suspensión provisional que le fue impuesta por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado. Bermúdez Cotes reasumió sus funciones el pasado jueves, luego cumplir con el lapso de suspensión, al tiempo que el presidente de la República, Gustavo Petro, informó a la Procuradora que no nombraré alcalde encargado para el distrito, fundamentando un control ex oficio de convencionalidad en el distrito ámbito de las competencias del presidente de la República. El alcalde, elegido popularmente, una vez conoció de la prórroga de la suspensión provisional, se apartó del cargo para darle cumplimiento al ordenado por el ente de control.